Una vez más, la Fundación Nueva Corpocaña volvió a empatar en el Estadio Hermida Espadilla, esta vez ante el equipo financiero como Ultrasan de la ciudad de Bucaramanga, quien venía de manera decidida a conseguir los tres puntos. Hombre, la verdad, pues salimos todos tristes, la verdad que tuvimos muchas opciones de gol, el arco yo no sé, se cerró, fueron opciones muy claras y la verdad que, pues yo creo que ustedes vieron el partido y no, pues no quiso entrar el balón, tuvimos seis, siete opciones de gol claras y no, pues seguir trabajando para lo que se viene. Sin embargo, el guardameta socañero logró salir como la figura del encuentro, pues en la agonía del partido consiguió atajar este balón en un contraataque de como Ultrasan. La verdad es que, pues ese es mi trabajo, tratar de evitar que el balón pase la malla y pues gracias a Dios se hicieron las cosas bien, pero lo que importaba era sacar el resultado y no se pudo. Ahora queda esperar el partido este fin de semana en Villa del Rosario ante el equipo aniversario. Conseguir los tres puntos será de vital importancia.